¿Qué es el acuerdo migratorio que México y Estados Unidos alcanzaron? De esta manera es que el gobierno de Estados Unidos, como lo platicamos en la cápsula pasada, amenazó al gobierno de México a imponerle aranceles en contra de todos sus productos si no paraba este flujo. Este sí que se da el acuerdo entre Estados Unidos y México y durante la semana ante la comparecencia del canciller mexicano Marcelo Ebrard ante la Cámara de Senadores pudimos apreciar un poco más los pormenores de qué se trata este acuerdo migratorio. Es muy importante destacar, como habíamos comentado, que es normal que los estados trabajen de forma común en aras de atajar problemas de carácter transnacional. Eso significa que ningún estado va a poder atajar de forma unilateral este tipo de asuntos. Entonces, no es de extrañarse que el gobierno de México esté cooperando estrechamente con Estados Unidos, porque así ya lo había venido haciendo desde sexenios anteriores y es la única forma en la cual se puede acabar con este flujo. Es muy importante comentar acerca de los diferentes tipos de opciones que comentaron la delegación mexicana sobre la forma de cooperar con las autoridades estadounidenses, especialmente el diferente acercamiento de política que puede haber respecto a la migración. Desde un aspecto radical, se podría tratar de tener una frontera completamente cerrada como la que trata de tener Estados Unidos respecto a la migración irregular, en la cual, bueno, básicamente las autoridades deben de destinar un grupo considerable o un porcentaje considerable de recursos humanos y materiales que tiene el gobierno para tratar de detener este flujo. Que obviamente hay que destacar que la migración en el carácter irregular va a responder forzosamente a lo que sea a las ofertas de la economía. Es una respuesta económica. En otras palabras, mientras haya oferta en el mercado estadounidense de trabajo para migrantes irregulares o regulares, pues los migrantes van a estar ahí. De esta forma que tenemos desde un punto de partida lo que sería el cierre completo de la frontera. En un punto mucho más flexible, pero aún inferior a lo que sería al cierre completo, pues tenemos cuando se llama la migración ordenada y segura a través de los visados, en la cual solamente los migrantes que cuenten con la autorización previa del estado receptor son aquellos que van a poder ingresar. Aquí es muy importante señalar, y es uno de los puntos que ha sido discutido mucho durante los años recientes, especialmente con el pacto internacional de las Naciones Unidas sobre la migración, sobre si hay un derecho humano a la migración o no. Es muy importante destacar que de conformidad con el desarrollo actual del derecho internacional y de los derechos humanos, no existe ningún derecho humano a la migración. Hay que distinguir claramente lo que sería el derecho a migrar al derecho de pedir asilo o pedir refugio en un tercer estado. Ahí sí es un derecho humano en el cual encuentra un amplio reconocimiento y apoyo por parte del corpus del derecho internacional. Entonces, hay que distinguir claramente el derecho a migrar, el cual sería una migración con fines económicos, al derecho de pedir asilo o refugio, que es con la finalidad de salvaguardar la integridad y la vida propia del migrante. Es así que tenemos en un segundo plano después de lo que sería el cierre completo de las fronteras, el ingreso ordenado y seguro a través de los visados. Es muy importante aquí comentar que la postura mexicana durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en un inicio, parecía ir en torno a este segundo rubro, ya que se había comentado que todos los migrantes iban a poder cruzar de forma ordenada y segura a través de territorio nacional. Esto se hacía con la intención de evitar que se vieran vulnerados sus derechos que tienen como ser humanos y también que estuvieran expuestos a lo que sería la delincuencia organizada, ya que si estos mantuvieran este perfil de esconderse de las propias autoridades, eran mucho más vulnerables a ser presas de estos grupos delictivos. De esta manera que se estaba autorizando al cruce temporal dentro del territorio mexicano de estos migrantes, pero desafortunadamente vimos que todo el paso que tenían por México, como había sido el común denominador durante las últimas décadas, es que México solamente es un país de tránsito en el cual los migrantes no buscan quedarse. Después de que se tiene este tipo de inmigración y en Estados Unidos tenemos una migración, una política migratoria cerrada, en la cual escasamente se le autoriza a lo que sería ingresar a personas con visas. Y aquí es muy importante hacer un comentario o retomar el comentario que siempre se hace que las visas o la migración para la gente con recursos económicos, las fronteras a nivel mundial siempre van a estar abiertas y lo único que se busca controlar a través de los visados y las políticas migratorias de los estados es una migración de aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder calificar a una visa. Entonces, bueno, es muy importante comentar o destacar que tenemos que el gobierno de México ha estado cooperando con el gobierno de Estados Unidos, especialmente ante esta oleada de migración tan grande que habíamos visto durante los últimos tres años de personas provenientes de Centroamérica o migrantes extracontinentales, los cuales lo vimos claramente en la forma de cooperar entre México y Estados Unidos con la oleada de migrantes haitianos y extracontinentales los cuales durante el 2016-2017 hubo una necesidad de una coordinación mucho más estrecha por parte de ambos países para tratar de brindarles seguridad a estos migrantes y que hubiera un cruce ordenado hacia los Estados Unidos que era la meta final de estos migrantes para los cuales estaban buscando llegar a dicho territorio. Entonces, aquí la coordinación que hay entre las autoridades era en el sentido de controlar el flujo de estos migrantes en aras de mantener un control entre estas personas que iban arrebando a la frontera entre México y Estados Unidos y así evitar que hubiera un desorden con la llegada de nuevos migrantes con los que ya llevaran varios días en la ciudad esperando ser procesado por parte de las autoridades estadounidenses. Entonces, vemos que este tipo de dinámica ha rebasado las autoridades tanto mexicanas y estadounidenses y es la necesidad o la razón por la cual Estados Unidos está tomando o adquiere una nueva política o trata de presionar o imponer una política al gobierno de México respecto de que este impidiera el flujo de los migrantes provenientes de Centroamérica y es ahí justo empieza a sonar el comentario o lo que veíamos plasmado en los acuerdos negociados entre México y Estados Unidos respecto a lo del tercer estado seguro. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un acuerdo de tercer estado seguro? El acuerdo del tercer estado seguro lo que reconoce es que los demás estados también tienen la posibilidad de convertirse en un lugar seguro para los migrantes. En otras palabras, el estado que está negociando este instrumento jurídico con un tercer estado lo que busca es permitirle a los migrantes el hacer como un forum shopping en el cual ellos van a elegir el país en el cual ellos quieren solicitar refugio. En otras palabras, si los migrantes provenientes de Centroamérica cruzan a través de México pues Estados Unidos lo que argumenta es de que por qué no piden el refugio en México y lo que están haciendo es todos llegar hasta Estados Unidos. Entonces ahí podemos ver que en cierta manera tiene razón Estados Unidos en el sentido de que de tratar de impedir este forum shopping por parte de los migrantes los cuales necesariamente ellos argumentan que se sienten seguros solamente en Estados Unidos. Entonces bajo este tipo de acuerdos es cuando se puede llegar a una distribución de carga de responsabilidad respecto de los estados para poder atacar un fenómeno transnacional como lo que sería la migración. De igual forma comentaban los negociadores mexicanos que habían diferentes opciones que se habían barajeado ante las autoridades estadounidenses entre las cuales se encontraba el primer país en el cual solicitaron asilo que eso significaría que una vez que un migrante solicitara asilo en un primer país y en este se le reconocía a tal calidad en los demás países lo único que iban a hacer es retornar a ese migrante a este país. Esto nuevamente con la finalidad de acabar con esta solicitud de refugio a la carta en el cual el migrante es el que decide irse específicamente en un solo país. Bajo este acuerdo serviría muchísimo más para el gobierno de México ya que no todos los migrantes quedarían en territorio nacional al considerarse como bajo la figura del tercer estado seguro se repartiría esta responsabilidad con el resto de los países de Centroamérica o de Sudamérica donde pudieran llegar algunos de los migrantes extracontinentales y a esos se pudieran quedar ahí y ahí podría haber de una forma mucho más clara una repartición de responsabilidad entre los estados. El gobierno de Estados Unidos lo que sí ya ha sido acordado con el gobierno de México fue el punto de retornar a aquellos migrantes que estén pidiendo asilo en Estados Unidos a que esperen que se desahoga el procesamiento de sus solicitudes en Estados Unidos durante todo el tiempo que esté tarde en territorio nacional. Esto aquí puede ser considerado como un gesto de buena voluntad por parte del gobierno de México e inclusive el gobierno de México reconociendo sus obligaciones de derecho internacional y el apoyo que siempre e históricamente se le ha dado a los migrantes es que inicialmente desde hace ya varios meses el gobierno de México señaló que iba a recibir con los brazos abiertos a los migrantes con la finalidad de cumplir con sus obligaciones de derecho internacional. Entonces tenemos que ahí hay una repartición de responsabilidades entre México y Estados Unidos respecto a este tipo de flujos migratorios. Entonces vemos así que la cooperación en un primer momento entre México y Estados Unidos se da al tratar de imponer o establecer un sistema de fichas en el cual les había comentado cuando hubo la oleada de inmigrantes provenientes de Haití y extracontinentales o en lo que sería en la ciudad de Tijuana empezó a repartirse o implementarse ese sistema de fichas en el cual como iba arribando a las personas se les iba registrando y dando un número específico para que siguiendo ese orden fueran procesados ante las autoridades estadounidenses. Un segundo punto, un punto de cooperación mucho más amplio es el que estamos viendo en la actualidad en el cual el gobierno de México acepta que todos aquellos peticioneros de asilo en Estados Unidos puedan esperar en México la resolución de las autoridades estadounidenses aquí en territorio nacional. De esta forma también podemos reconocer que esta política es acertada desde el punto de vista de derechos humanos porque la mayoría de los peticionarios de asilo que no vienen como parte de una familia, del concepto de familia y vienen de forma aislada muchas veces esperan el desahogo de sus procedimientos en Estados Unidos en detención. Entonces van a contar con esta oportunidad de permanecer en territorio nacional mientras que son procesados en Estados Unidos sus peticiones de asilo. Ahora, la figura de lo que sería el tercer Estado seguro sería un punto ulterior en el cual ahí sí veríamos que el Estado mexicano sería el receptor de todos estos peticionarios al considerarse o nulificarse de forma automática sus peticiones en Estados Unidos al haber ingresado a territorio nacional. Eso significaría que para Estados Unidos si el gobierno de México aceptara este acuerdo el gobierno de Estados Unidos rechazaría cualquier petición de asilo de cualquier emigrante si éste ya hubiera cruzado por territorio nacional mexicano. Y esto bajo el entendido de que México es considerado como un país seguro y ahí el migrante tenía la opción de pedir asilo y no esperarse hasta llegar a Estados Unidos. Entonces, podemos ver que las opciones que también ofrecía la delegación mexicana del primer país de asilo también se veía de forma óptima con el resto de los países de América Latina pues porque eso os permitiría en una repartición mucho más clara de la carga que hubiera existido que podía surgir para poder atajar de una mejor manera el fenómeno migratorio ya que el migrante sería retornado al primer país donde él ya fuera reconocido bajo esta calidad de migratoria de refugiado. Vemos también, o se escuchó en las noticias que el gobierno de Estados Unidos ya está negociando con algunos países de Centroamérica lo del tercer estado seguro. Esto va a permitir o entre más acuerdos de este tipo surjan obviamente de un punto de vista jurídico va a ir cerrando cada vez más las puertas a los peticionarios de asilos. ¿Qué va a provocar esto en la práctica? En la práctica esto va a provocar que los migrantes traten de llegar de forma directa a Estados Unidos y esto se va a hacer vía marítima o a lo mejor vía aérea a través de vuelos directos donde desde países que no son considerados como tercer estado seguros en aras de poder llegar a territorios estadounidenses para poder peticionar su caso un caso de refugio o asilo. En la práctica esto va a elevar los costos para aquellas personas que se dedican al tráfico de personas y vamos a ver situaciones un poco mucho más riesgosas. Pero claro, lo que va esto en la práctica va a tener un efecto también de reducir el flujo de los migrantes porque van a ser los menos los que van a llegar por vía aérea o vía marítima porque es una gran cantidad de los que llegan vía terrestre. De igual forma aquí en este tipo de procesamientos es muy importante la coordinación entre los estados porque a través de esta coordinación y de la migración regular aunque sea solamente de tránsito es que se puede identificar de forma clara qué personas son realmente migrantes y qué otras personas pueden llegar a ser personas de interés para los estados ya sea por ser fugitivos o personas con delitos pendientes o órdenes de aprehensión que cumplimentarse. Entonces vemos así los diferentes escenarios en el cual podemos tener desde la frontera completamente cerrada la frontera en la cual está cerrada pero se le permite el acceso a los extranjeros a través de las visas o los acuerdos especiales excluyentes de visados y posteriormente la cooperación que hay entre los estados a lo mejor para tratar de mantener un control en el flujo migratorio en la actualidad el retorno de todos los migrantes que estén pidiendo refugio o vacilo en Estados Unidos para que estos esperen su proceso en territorio nacional la figura del tercer estado seguro que nulifica el ingreso a Estados Unidos de peticiones de asilo si estos ya ingresaron por un territorio que son considerados como territorio seguro o la de primer estado donde solicitaron un asilo donde se regresan a donde tienen la primer donde han sido considerados como bajo esta calidad que es curiosamente una de las modalidades que el gobierno de México tenía bajo la anterior ley migratoria donde señalaba que el inmigrante perdía su calidad de refugio en territorio nacional si salía sin autorización por parte de las autoridades mexicanas porque obviamente estaba el inmigrante haciendo como un forum shopping en materia de refugio en lugar de tratar de quedarse en el primer estado de refugio donde se le había reconocido tal calidad y obviamente tenemos la tercera la última opción la cual es el opuesto a las fronteras completamente cerradas lo que vemos dentro de la Unión Europea en la cual hay una libertad completa de movimiento entre los miembros de la Unión Europea en la cual las personas pueden moverse con completa libertad entre todos los miembros de la Unión Europea y pues a esta movilidad tanto de tránsito pues puede ser movilidad laboral En América Latina si bien argumentamos se argumenta mucho que está a favor de la migración todavía no tenemos esta facilidad de migración como en la Unión Europea pero claramente como ya lo habíamos comentado la visión que se tiene en América Latina es completamente diferente a la que se maneja en Estados Unidos respecto a la migración nuevamente recordando en Estados Unidos el migrante va a ser un objeto de medidas de seguridad para evitar que el migrante irregular ingrese a su territorio y en América Latina va a ser el migrante sujeto de derechos humanos entonces de esta manera podemos ver una las diferentes graduaciones las formas de cooperar entre los estados en materia de migratoria y también valdría la pena aclarar lo que se había comentado mucho en últimas semanas en los últimos días sobre lo del tercer estado seguro entonces de esta forma ya podemos ver que el tercer estado seguro también es es un escenario muy complejo e inclusive lo hemos visto con los acuerdos que ha celebrado la Unión Europea o en el caso de Turquía donde se tiene este acuerdo y dado esto se han creado campos de migrantes esos campos de migrantes afortunadamente como puede acontecer muchas de las soluciones que se tratan de dar para fenómenos tan grandes por parte de los países aún cuando se tiene la colaboración de organismos internacionales porque puedan llegarse a vulnerar los propios derechos de los individuos de los refugiados en este tipo de condiciones en las cuales son solamente como que medidas de emergencia entonces una solución ya sea de tercer estado seguro o campamento de refugiados quizás en la frontera pues no va a llegar a ser la solución adecuada es importante reconocer y como habíamos ya comentado en videos pasados la migración es un fenómeno en el cual no puede ser atajado ni resuelto ni de forma bilateral ni de forma unilateral sino tiene que ser multilateral por todos los estados o que son partícipes ya sea como estados expulsores o receptores de los migrantes sin duda como ya lo hemos visto en las noticias y por lo acordado entre las autoridades mexicanas y las estadounidenses nuevamente va a ser un tema que va a estar en boga y más con la temporalidad que se dieron de los 45 días para poder revisar las medidas que el gobierno de México está adoptando para determinar si las autoridades mexicanas están tomando todas las medidas adecuadas para poder detener este flujo de migrantes que están llegando a la frontera de Estados Unidos aquí es un balance muy delicado en el cual se está teniendo en la ecuación entre la relación bilateral ya que no deja sin duda de ser un criterio simplemente unilateral por parte de Estados Unidos el calificar a qué grado de cooperación del gobierno de México está estableciendo medidas de regulación migratoria en el sur de su frontera y por el otro lado también es una medida unilateral o calificación unilateral el determinar que el gobierno de México mantenga una política a lo mejor de apertura hacia la migración a sabiendas de que estos van a buscar el llegar a todos los estadounidenses aquí se puede argumentar también que bueno tanto Estados Unidos como México podrían estar corriendo bajo o caminando bajo esta línea delgada entre lo que sería la buena vecindad y hasta qué grado yo puedo ejercer mis derechos como soberanos y que no afecten al territorio de uno de mis vecinos aquí viene mucho a la mente lo que sería el principio de buena vecindad en específico el sic utere ut alienum non laedas bajo el cual el derecho internacional nos establece que un estado no debe permitir el uso de territorio para causarle un perjuicio a un tercer estado entonces bueno las medidas aracenlarias por parte de Estados Unidos obviamente no son ningún acto o gesto de buena vecindad al igual que una política de apertura migratoria completamente abierta por parte de México lo sería a sabiendas de que todos los migrantes llegarían hasta el territorio estadounidense como podemos ver la soberanía de los estados no es absoluta sino los estados deben de encontrar el justo medio para poder definir hasta que punto pueden ejercer su soberanía sin afectar a la de sus buenos vecinos sin duda un tema muy complejo y que estará dando mucho que hablar las próximas semanas muchas gracias por su atención no olviden dar like al video y dejarme sus comentarios suscríbete 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 suscríbete